La Fiscalía Mexicana exoneró el jueves al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, porque el organismo asegura que no encontró pruebas que incriminan al exfuncionario. La justicia estadounidense acusó a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero, por supuestamente haber ayudado al cártel H2 a traficar miles de kilos de drogas a Estados Unidos entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos. La Fiscalía Mexicana aseguró que Cienfuegos, de 72 años, nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades de Estados Unidos. Cienfuegos, que fue secretario de Defensa del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, había sido detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles. Luego fue repatriado el 18 de noviembre tras protestas del gobierno mexicano por no haber sido informado de la investigación en contra del general, iniciada en 2013. A su llegada a México, Cienfuegos quedó en libertad, a espera de un posible juicio.